Ilusión que siempre tengo de ser una buena esposa De ser una buena madre, de ser una buena madre Ilusión que siempre tengo de tenerte a mi lado A mi lado para siempre romperé toda barrera Esta canción para la juventud peruana Ilusión que siempre tengo de tener un buen amigo Un amigo, un hermano que pudiera comprenderme De esta vida de ilusiones Ilusionada yo vivo, ilusionada yo canto Ilusionada en la vida, así tú eres amigo Ilusionada yo vivo, ilusionada yo canto Ilusionada en la vida, así tú eres amiga Ilusionada yo vivo, ilusionada yo canto Ilusionada en la vida, así tú eres amigo Ilusionada yo vivo, ilusionada yo canto Ilusionada en la vida, así tú eres amiga Ilusionada yo como tú eres amiga Ilusionada yo canto Gracias por ver el video.